Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad de San Vicente. Muchas gracias por recibirnos. En primer lugar, agradecer a Dios que nos da la oportunidad de compartir este momento grato, este momento tan lindo, un momento de celebración, un momento de encuentro y de reencuentro. Porque cuántos alumnos hoy adultos han pasado por acá y hoy, al entrar a este lugar, y cuando me decía el Intendente, hay que ver qué hacemos con la de atrás, digo, espera un poquitito. Porque muchos de los exalumnos vienen y la nostalgia también es muy linda, forma parte del enriquecimiento y las virtudes del ser humano. Así que me imagino el momento para quienes han pasado por estas aulas y hoy se encuentran con estos matices. Los dos son muy lindos. No es que una es vieja y otra es nueva, sino que tienen su tiempo y tienen su época. Gracias Padre, gracias Pastor. Muchas gracias por sus palabras. Creo que, como decía el Intendente recién, después de esas palabras tan directas y tan sentidas, son muy difíciles de ir ganando después un discurso hecho y escrito. Y en la segunda inauguración en el día, y si hay algo que destaco, que me llamó la atención, cómo van cambiando algunas cuestiones que hacen a los protocolos. Y antes recuerdo, hasta no hace mucho tiempo, los directores estaban con unas cuantas hojas escritas, que eran un discurso armado, armado bien, muy lindo, pero hoy predomina eso, hablar desde el corazón, hablar desde la sapiencia, desde lo que uno supo construir. Y creo que es lo más natural, lo mejor que nos puede pasar al ser humano es ser como uno es y demostrar lo que uno es y lo que uno es. Quiero agradecerte, Director, Intendente, querido Fabián, a vos, a los concejales, que ayudan y acompañan en la gestión, por la invitación a poder compartir esta inauguración. Créanme que más allá de que el Gobierno hace las escuelas y ayuda y acompaña, siempre es lindo recibir el mensaje del Director o del Intendente, que le diga, Gobernador, te invito. No hay cosa más linda que ir invitado a una casa y sentirse bien, y sentirse bien. Por eso quiero agradecerles una vez más a mi compañero de ruta, a mi compañero de trabajo, querido Vicegobernador de la provincia, doctor Carlos Arce, en el nombre del Ministro de Educación de la provincia, el doctor Miguel Sedó, saludar a todos los ministros, a los intendentes, muchas gracias por acompañarnos, a todo el gabinete educativo, a la banda de música que nos acompaña, nos abanderamos, nos escorta, pero en especial a la comunidad educativa de esta escuela, a los docentes, a las docentes, a los alumnos, a los padres, a las madres, a los tíos, a los abuelos, a todos los que están ahí acá. De verdad que es muy emocionante y quería tomarme el tiempo de acompañarnos. La educación es la puerta más importante que tiene el ser humano para ir llevando adelante su crecimiento y su desarrollo. La educación nos permite que los sueños que tenemos desde niños se puedan hacer realidad. La educación es libertad, ser libres es estar educado, no aprender de nadie, depender de uno mismo. La educación es solidaridad, mucha solidaridad. Y eso que contaba recién el intendente Fabián sobre los padres que vinieron y te dijeron termina la escuela y está bien, tiene que ser así porque el pueblo es el que manda. El pueblo es el que manda, nosotros debemos cumplir con lo que hemos prometido la palabra. Por eso claramente siempre les digo, esta escuela es del pueblo de Misiones para el pueblo de Misiones. Esta escuela es de los ambicentinos para los ambicentinos. Y recuerdo, director, así como quienes fueron alumnos ahí vi, vi en algunas cuantas fotos, algunas cuantas caritas conocidas por unos años menos ahí. Vito, te viene una foto, Pungi te da una foto, Valdir te da unas cuantas fotos. Pero así como ustedes recuerdan, tan lindo, las viejas escuelas entre rodillas. Director, yo recuerdo la inauguración de la escuela de Fragrán cuando usted era director allá, porque me tocó ir como médico ese día cuando el ingeniero Rovira inauguraba la escuela. Yo era médico en el hospital de San Pedro y me tocó estar en las murallas. Una fórmula de los 73, me acuerdo, era que fuimos a acompañar el acto de la cultura, el acto de la inauguración del pueblo de Misiones. Bueno, el destino después de casi 20 años nos vuelve a trabajar, un poquito más grande ya los dos, pero no por ello sin haber resignado a lo que uno siempre quiso y siempre soñó, servir a los demás. Porque el director, el maestro, es un servidor público, el gobernador es un servidor público. Es un servidor público. Por eso en el día de hoy, con mucha emoción, pero también con mucha responsabilidad, vengo a decirles que la educación es el pilar fundamental de este gobierno provincial. que vamos a trabajar fuertemente en seguir generando políticas públicas que vayan cumpliendo con los objetivos trazados. Y esta es claramente la visión de la política de Estado que tiene el gobierno provincial. Porque esta escuela se comenzó a construir bajo la gestión y el trabajo de quien era su intendente en ese momento, que es la Valdez. Hoy está acá, hoy nos acompaña. Generosidad, solidaridad. Y la terminamos de construir con Fabián. Uno cuando era quizás Mauro y gobernador o Hugo gobernador y con Fabián yo como gobernador y Fabián como intendente. De eso se trata la política pública. De no mirar quién estuvo antes. De reconocer al que estuvo antes y tuvo la capacidad de la gestión y de el trabajo. Por eso cuando el intendente se puso al frente y me dijo gobernador tenemos que terminar. Nunca fue la palabra mirá que otras tantas cosas tenemos en San Vicente. Sino que fue Fabián, querido, vamos para adelante y vamos a hacer la apertura del ciclo lectivo en tu merida escuela y acá estamos. Cumpliendo con la palabra. Yo quiero así como en su momento vine y inauguré la plaza después vinimos a hacer un recordatorio en la memoria del padre a todos los médicos, personal de salud, a todos ellos. En el tiempo difícil que vive la humanidad hoy mi acompañamiento como persona, pero también como gobernador, como mandatario a toda la comunidad ucraniana en especial a la comunidad ucraniana de acá, de San Vicente. Quiero ponerme al lado de cada uno de ellos. Pedirles que tengan la fuerza necesaria para encarar estos momentos difíciles que les toca vivir. Esta invasión que nadie la quiere este avasallamiento sobre las naciones democráticas no le hace bien al mundo, no le hace bien a la humanidad. Pero también quiero reconocer acá, como lo hice esta mañana, a los docentes que dejaron su vida en el COVID por esta enfermedad en nuestra provincia. Por eso, para ellos, pido un minuto de silencio en recordatorio y en memoria de quienes hoy no pueden estar acompañándonos en este evento. ¡Gracias! 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 Tenemos todavía mucha tarea por hacer! Tenemos muchas obras que realizar. Quiero decirle que hemos gestionado y seguramente en este tiempo vamos a estar firmando los convenios y llamando a licitación para la línea San Vicente en Soberbio y la línea de energía San Vicente-San Pedro. vamos a hacer un aplauso total con dos niñas de energía que se han sido importando sobre todo en lo que hace a la matriz productiva. Son tiempos donde la solidaridad del pueblo misionero se ha expresado y lo sigue haciendo. fue con el COVID fue en su momento con las diferentes emergencias que tuvo la provincia pero también allá mi reconocimiento a todos los bomberos voluntarios a los brigadistas sobre todo a los de acá a los de San Vicente que verdaderamente y con mucho compromiso se pusieron al frente de esta batalla tan dura que ha dado nuestra provincia y darles la tranquilidad y la seguridad de que siempre vamos a estar de su lado de que siempre vamos a estar al frente de todas las situaciones porque la gente nos eligió para gobernar no en momentos lindos ni en momentos malos nos eligió para gobernar y esos son los momentos que nos tocan hoy que el intendente arremangarnos con humildad con compromiso con seriedad llevar siempre siempre la política pública hacia adelante por último también es de buena persona reconocer a quienes en la mesa de diálogo y de trabajo gremial han ayudado y acompañado a que este momento lo podamos compartir en paz con tranquilidad siempre escuchando a todos siempre siendo respetuosos de los que están y de los que no están de acuerdo porque de eso se trata el ser humano debe aprender a convivir en una sociedad que es diferente y cada uno quiere lo mejor para sí mismo pero la responsabilidad también del Estado es de administrar y para que se hagan obras hay que tener recursos y para que se hagan funcionamiento de diferentes cooperativas tengamos tenemos que tener recursos para que los intendentes puedan generar políticas públicas en sus municipios tenemos que tener recursos y en esa administración de los recursos somos muy responsables somos muy responsables no vamos a dar nunca más de lo que podemos siempre mirando el bienestar de los demás por eso quiero agradecer al gremio al ULPM quiero agradecer a CIR que han acompañado pero también agradecer a todos los docentes que hoy se volcaron todas las escuelas de la provincia de Misiones para dar las clases para recibirlos a nuestros alumnos para recibirlos a los padres para recibirlos a sus hijos por eso como hoy les decía algo tan lindo y tan hermoso buenos días o buenas tardes alumnos buenas tardes queridos maestros feliz inicio del ciclo lectivo bendiciones para esta escuela y para toda la comunidad de San Luisano muchas gracias